...todos los tiempos, y llega esta noche a Gobernador Humberto para invitar con todos ustedes ¡El señor Cacho Castaña! ¡Adelante mi querido Pechito! ¡Adelante mi querido Pechito! Estoy mirando a este beso Llegando desde el sol en su corazón Llegando desde el matamor Llegando desde el matamor Desde el sol Esa mujer ¿Te acordás? ¡Ay, bueno, no! Así ¡Ay, mi querido Romero! ¡Dame la roja, Romero! ¡Dame la roja, Romero! ¡Dame la roja, Romero! Así Como una hoja reseca por el sol ¡¡Dame la roja! ¡¡¡Dame la roja, Romero! ¡Dame la roja! ¡Soy que bebollar! ¡¡¡Dame la roja, Romero, Romero! ¡¡Dame la roja, Romero! ¡¡Dame la roja! ¡Jos días más feliz! ¡No está aquí más difícil! ¡Siempre que te filo, a día! ¡Adiós! Mi corazón es así, mi boca es para mí, mis sueños puestos en ti. Tengo palabras de amor y rosas, de cosas maravillosas y todo es para ti. En los días más felices que vuelvas a vivir, con el sol de mi amistad que tengo para ti. En los días más felices que vuelvas a vivir, con el sol de mi amistad. Mi corazón con el sol, mi corazón con tu lugar. Mis sueños puestos en ti, los granos hermosos y todo es para ti. ¡Qué placer, Roberto! Yo sentía, Roberto, lo que me traje. ¿Te gusta? Sí, me encanta, me has viniendo de vos, mi querido. Bueno, te invito, si querés que te vayas a sentar, con todo conocido, un fuerte amor. ¡Sí, padre! ¡Malvito Teila! Yo no te lo digo, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida, la alegría, soy mi sufrir, la noche, soy la luz de mi vida. Tengo un corazón contento, lleno de alegría. Tengo un corazón contento, tu me fomento, y tú me llegaste a mí. Tengo un corazón contento, tu me fomento, lleno de alegría. Tengo un corazón contento, tu me fomento, y tú me fomento. de comer, me querido esa es, mirá, te hubieses quedado con un niño, yo la rubia igual aunque es un poco tallida, la albina viste de esa cosa